Ahí, esto sería si el sol daría del otro lado, sería una buena miniatura. Pero como el sol está de aquel lado, son las cosas que le pasan a OneChamp Play. Otro youtuber lo hace y le da el sol perfecto. Le aparecen florecidas las cosas. Le salió un cangrejo de fondo, ¿está bien? El jabalí se pone al lado y posa. Pinta selfie ahí también con el tiburón tigre. Yo me pongo acá y miren esto, gente. Una cagada, está todo negro. Así que disfrútenlo en el directo, ¿ok? Ahí está.